Yo quiero hacerle un reconocimiento a la Guardia Nacional Bolivariana. Está en la calle defendiendo la ley, junto con las policías regionales. Claro que en esto, y ustedes me conocen a mí, aquí antes la policía, la Guardia salían. Bueno, la orden que dio Rómulo Betancur fue aquella, disparen primero y averigüen después. De ese cuento nosotros sabemos bastante, ahora no. Por eso anoche yo me preocupé mucho cuando me informó el vicepresidente, yo estaba todavía en Brasil, ahí en Belén do Pará. Que ahí en Anzuategui, unos trabajadores tenían una protesta. Entonces son las cosas que yo pido a todos los poderes del Estado que tengamos juicio. Yo respeto al Poder Judicial, no puedo meterme en eso, pero llamo a los señores jueces a que tengan el mejor juicio. Y a los jefes policiales también. Bien, entonces vino un juez en Anzuategui y ordenó desalojar a unos trabajadores de una planta de vehículos de una empresa transnacional. En primer lugar, yo soy de los que, en principio, si tú pones aquí a un gigante y pones aquí a un niño, tú pones aquí a un poderoso y a un débil, yo en principio siempre iré a defender al débil contra el atropello del poderoso. Entonces, cada vez que trabajadores, bien sea de empresas del Estado o del sector privado, hacen una protesta, uno tiene que ver con cuidado, con cuidado. Pero, tener una escopeta, unos revólveres, les quita la razón, porque ya entran a ser delincuentes. ¿Ve? Están fuera de la ley y pueden originar una tragedia, pues. Ah, viene la guardia, la policía, le van a disparar. No estoy diciendo que este haya sido el caso de allá de Anzuategui, no. Hubo unos disparos, no se sabe todavía dónde comenzaron. Y aparecieron dos trabajadores muertos. Eso a mí me da mucho dolor. Como da dolor cualquier persona muerta. Por eso, Rangel, hay que seguirle metiendo el ojo a los cuerpos policiales. Por allá en Mérida, hace pocos días, masacraron a un grupo de muchachos, ¿vale? Que si los muchachos se habían robado un carro y andaban fumando marihuana, bueno. Bueno, pero eso no es para matarlos. Hay quienes, unos policías. Están presos, están presos. Y un funcionario de un cuerpo de seguridad nacional. Mafias, ¿ve? Que se meten, infiltran a los cuerpos policiales. Hay que batallar duro. Esta es una de las luchas más duras que tenemos nosotros. La inseguridad. Pero no podemos contribuir a ella. Entonces, esta gente, ayer andaba un personaje, de estos tristes personajes, que pasarán a la historia como los grandes traidores de este proceso, dando unas conferencias. Ah, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tengo todos los informes. Ellos mismos, ellos mismos, lanzan unas granadas lacrimógenas. Una cosa que, imagínense ustedes que en un local como este, cerrado, alguien lance por allá, por una ventana, una granada lacrimógena. Causa un pánico aquí, ¿verdad? Puede terminar hasta en un desastre, una tragedia. Y luego sale el personajillo este diciendo que le hicieron unos tiros al carro de él. Denunciando y gran despliegue por televisión. ¿Qué cosa, no? Mientras estaba allá adentro, le dispararon al carro que estaba solo. Es un poco raro, ¿no? ¿No le parece a ustedes? Le dispararon al carro. Sin duda, es un formato claramente fabricado en los laboratorios. De guerra psicológica, de la CIA y de los comandos del Pacto de Puerto Rico. Nosotros no debemos caer en el triunfalismo. No. Pero sí debemos saber que vamos ganando. Como cuando uno está ganando un juego de béisbol, nosotros estamos ganando ahorita. Yo le pondría cuatro a tres, le pondría yo. Entonces, ellos están fabricando jugadas como esa. Están buscando. Están buscando. Y esto es delicado. Porque algunos asesores que tienen, les están diciendo que como el ritmo de la batalla se ha puesto favorable a nosotros, y hasta una encuesta que no es... Más bien es de ellos la encuestadora. Es de ellos. En diciembre decía que estábamos perdiendo nosotros casi por 20 puntos. Y ahora dice que estamos arriba. Ellos mismos. Porque no es difícil ocultar lo que está ocurriendo. Ahora quieren echarnos a nosotros la violencia. Cuando son ellos los violentos, los que están planificando guarimbas, y están buscando algo, que ocurra algo que tuerza el ritmo de los acontecimientos. Así que por eso he puesto en alerta a todos los cuerpos de inteligencia. Entonces, fíjense que en los últimos días hemos decomisado en allanamientos muy efectivos. Quiero felicitar al ministro, ese joven, que es el ministro Tarek El-Aizami, ministro del Poder Popular para Interiores y Justicia. Entonces está dándole golpes al narcotráfico. Hay que felicitar a los cuerpos de inteligencia, a la DICIP bolivariana, la nueva DICIP, a la Dirección de Inteligencia Militar, no la vieja, la nueva, que está con el pueblo, allá por Carabobo, detectaron una información que llegó, pum, allanamiento, una madrugada, bueno, dos kilos de composición C4, que es un explosivo de alta potencia. Ametralladoras, fusiles y capturamos un grupo de paramilitares. Los que quemaron el Ávila, ya fueron identificados, ya sabemos quiénes son, ahora le toca proceder, bueno, a los poderes públicos, al poder, a la Fiscalía y a los tribunales, los incendiarios, ellos son los violentos. Ahora están tratando de decir que Chávez tiene un plan violento. El plan de Chávez es la paz, es la paz incluso para ellos, asegurar la paz para ellos y sus descendientes. La paz, y sólo en justicia habrá paz. La paz, y sólo en justicia habrá paz. Gracias.